Acabo de salir del programa Bienvenidos de Canal 13, donde se me dijo que no podía permanecer en ese programa dadas mis opiniones. Y mis opiniones son las que he sostenido siempre, las que he sostenido en los libros que he escrito, especialmente en los dos últimos, que son La Historia de la Revolución Militar Chilena y Miserias Morales de la Chilenía Actual. Y cada vez que he podido las he expuesto también en mis publicaciones de mi blog y en las grabaciones de mi blog que se suben a YouTube. Así que han sido mis opiniones de siempre. Lo que sucede es que el Canal 13 nunca acoge opiniones como las mías. Entonces, cuando me convidaron esta vez, que consideré bastante extraordinario que lo hicieran, y empezaron a oír lo que yo opinaba, estimaron que yo no podía seguir en su programa, porque ellos han adoptado una línea dogmática en que consideran que los dichos divergentes de esa línea, en que participan todos, porque son aparentemente pluralistas, pero todos opinan igual, ellos se estima que son opiniones inadmisibles. Bueno, ¿a qué se reducen mis opiniones inadmisibles? A que yo hice ver que era una gran contradicción del haber condenado ayer en la Cámara de Diputados al ministro Chadwick por violación de derechos humanos en el ejercicio de su cargo y al mismo tiempo tener una protesta ciudadana gigantesca que le pide al gobierno que restablezca el orden público. Entonces, si Chadwick violó los derechos humanos y no restableció el orden público, quiere decir que vivió en el peor de los dos mundos. Obviamente yo creo que Chadwick no violó los derechos humanos y tampoco fue capaz de tomar medidas para establecer un orden público. Pero de ahí los panelistas del canal, que eran casi toda gente de izquierda, sacaron la conclusión de que yo estaba en contra de los derechos humanos, o sea que era un partidario de la violación de los derechos humanos. Conclusión que no puede desprenderse de mis opiniones. Ahora, lo que llevó las cosas al límite fue que yo sostuve, como he sostenido siempre, en mis libros, en mis escritos, todas mis opiniones, de que en el gobierno militar no hubo violación sistemática de los derechos humanos. Al contrario, yo siempre he sostenido que el gobierno militar en su declaración de principios, eso lo puede ver cualquiera en cualquier texto en que está la declaración de principios, manifiesta su vocación de defender los derechos humanos. Y que hizo lo posible por atenerse a ese principio, mandando instrucciones a la Junta de Gobierno, al presidente de la Junta, a todas las reparticiones en el sentido de que debían respetarse los derechos de las personas. Ahora la izquierda ha construido una leyenda alrededor de que ese gobierno violó sistemáticamente los derechos humanos y eso no es verdad. Lo que sucedió es que el gobierno tenía un movimiento guerrillero y una amenaza constante de su versión interna, financiada por la segunda potencia mundial que era la Unión Soviética y por otros países generosamente, como el caso de Alemania Oriental, lo que consta en el libro Stassi de John Kepler y en muchos otros documentos, para alimentar una guerrilla en Chile parecida a la que tenemos hoy y contra la cual el gobierno aparece inerme. Y esa subversión es la que ha devastado el país, que parece un país del Medio Oriente, como Siria o Líbano, consumido por la guerrilla, siendo que lo que sucede es que el gobierno no ha sido capaz de mantener el orden público. Y entonces, al hacer vello esta contradicción entre ellos que condenan a Chadwick por excederse y por violar los derechos humanos con la realidad de que no se ha restablecido en absoluto el orden público, estallaron todos estos diferendos en el programa. Además, les molestó mucho que yo hubiera dicho que aquí no estábamos en presencia de un estallido social, sino de un estallido antisocial, delictual, que es lo que en mi juicio ha habido. El estallido no ha sido por razones socioeconómicas, ha sido porque la delincuencia se ha apoderado del país y no ha sido suficientemente reprimida. Y eso es evidente, y tanto es así que la opinión pública, lo que piden las calles es orden público, que haya más presencia policial, que la destrucción, los incendios y los saqueos se terminen. Eso es lo que pide la gente. Y yo creo que en ese sentido he interpretado a la opinión pública. Ahora, otro punto que no alcancé a hacer ver en el programa, debido a que se me pidió que hiciera abandono de él, yo me aprestaba a hacer lo mismo cuando me habían dicho que mis opiniones eran inaceptables, es que curiosamente en el país, el único lugar que ha sido respetado por los vándalos, los saqueadores, incendiarios, han sido las viviendas particulares. ¿Y por qué? Por una cosa muy sugerente. Porque en las viviendas particulares, los dueños de casa tienen armas de fuego y pueden usarlas quedando acogidos a la legítima defensa. O sea, la legislación en ese caso establece una legítima defensa privilegiada, en el sentido de que se presume que una persona que da muerte a otra que ha entrado a su casa contra su voluntad, está actuando en legítima defensa. Y por eso los saqueadores violentistas y personas que han provocado los desórdenes en la ciudad no entran a viviendas particulares porque ahí la ley favorece a la víctima del delito, en este caso el dueño de casa, que puede dispararle. Y por eso es la mejor demostración de que usando los medios que tienen las Fuerzas Armadas y Carabineros contra la delincuencia, como son sus armas de servicio, se pondría término al Estado en que está viviendo el país. Yo no he hecho otra cosa que razonar sobre estas bases y eso es lo que ha provocado que resulte inaceptable para el programa Bienvenidos de Canal 13 que yo exponga ahí mis opiniones. Pero son las que he mantenido siempre y hasta estoy arriesgando, como me dijo uno de los panelistas, que podría ir a prisión por opinar de esa manera. Sería una cosa lamentable que en Chile, por el ejercicio de la libertad de expresión y de opinión, uno tuviera que ir a la cárcel y espero que no sea así.